Cordial saludo, mi nombre es José Zuley Martínez, soy estudiante del Programa de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Abierta y Distancia. Pertenezco al Grupo 13 del Área de Toxicología Ambiental. En esta ocasión haré mi exposición referente a un diagrama de rutas de tóxicos, en este caso los metales pesados, ya que pues este tenía como problemática el uso de agroquímicos en suelos de corregimiento del Manzano, municipio del Taminal, Bonariño. También sabemos que la fuente de tóxicos son los agroquímicos que se clasifican en insecticidas para el control de plagas, herbicidas, para el control de malas hierbas fertilizantes, para estimular y enriquecer el suelo y juicios para el control de hongos. El flujo del tóxico, transporte que se da por agua, suelo y aire, la distribución por fase líquida, transportada por agua hasta la profundidad de los suelos y finalmente llegar a las aguas subterráneas, la fase sólida, lugares de enlace de los caloidos orgánicos, de inorgánicos o del suelo. La fase gaseosa incorporada a la atmósfera por volatilización desde el suelo o agua que se encuentra en el suelo. La transformación, son muchos los procesos, entre ellos tenemos la oxidación, la reducción, la hidroxilización, la hidrólisis, entre otros. También la bioacumulación, sí se da, se da en suelos en donde depende de la granulometría, la fracidad y la humedad del suelo. La degradación, se da en muchos casos también en los celos donde hay gran población de microorganismos capaces de degradarlos, en los procesos de oxidación y oxidoreducción, biomagnificación, si se habla, pues los contaminantes son transportados a otros cuerpos y el problema es que se hace aún más grande. Los escenarios de exposición, sabemos que es el aire, estamos expuestos de alguna manera porque al respirar los contaminantes, terminamos incorporándolos a nuestro cuerpo y eso causa grandes alteraciones. En el agua, los contaminantes son capaces de transportarse a los cuerpos de aguas subterráneas y superficiales. En los suelos, los suelos sufren un proceso de acumulación, como lo dije antes, de los contaminantes. La toxicocinética, como sabemos, esto causa graves daños en la salud humana, por procesos de inhalación y digestión. Inhalación, cuando lo respiramos, cuando se está realizando el proceso de aspersión o muchas veces por volatilización. La digestión, cuando consumimos alimentos que son cultivados en los suelos ya contaminados. Los metales pesados, como el plomo, producen acumulación en los huesos, los arsénicos, alteraciones en la piel, el cadmio, alteraciones en los pulmones y próstata, el cobre, daños en la liga, riñones e intestinos y así muchos otros metales pesados causan graves daños en los órganos del cuerpo. Efectos del tóxico en la salud. En la salud humana tenemos enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, desarrollo de cáncer, malformaciones fetales, entre otros. En los ecosistemas, eutroficación y salinización de los suelos, migración de los contaminantes a otros seres vivos, plantas y animales. Y pues en el mayor caso es cuando se ven suelos totalmente afectados, que están en un estado de desalinización, en donde carecen de vegetación. Teníamos que proponer una pregunta de investigación, mi pregunta es porque si se conocen los efectos que tiene el uso de agroquímicos sobre la salud, no se hace nada por evitar su uso y las consecuencias de intoxicación en el ambiente y en la salud humana. Los objetivos son el general, estudiar y analizar las graves alteraciones en la salud, tanto del ambiente como la salud humana, que puede llegar a causar el uso de agroquímicos y cada uno de sus componentes. Mis objetivos específicos son conocer las propiedades tóxicas que tienen los agroquímicos una vez aún aplicados a los suelos. Comprender y conocer las formas de exposición a los residuos de los agroquímicos que quedan en los suelos. Conocer las enfermedades producidas por los metales pesados y el grado de complicación que estos puedan llegar a alcanzar. Espero mi exposición sea de su agrado y muchas gracias. 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 Gracias.